Se realiza una investigación sobre el procedimiento seguido por el Departamento de Educación durante el cierre de aproximadamente 100 escuelas, específicamente en cuanto a la ubicación de los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial. Yo creo que, y hoy empezamos hablando de eso en los turnos iniciales, yo creo que la actitud del Departamento en este caso refleja de la manera más clara posible el absoluto desprecio que en la práctica hay para los niños de educación especial. El Departamento sabía desde hace meses que iba a cerrar escuelas y sabía que en esas escuelas había niños de educación especial y sabía que la ley le obliga a que cinco días antes de que se acaben las clases cada uno de sus niños tenga un programa educativo individualizado donde se diga específicamente dónde es que va a estudiar. Y sabía que no hay ubicación adecuada excepto la escuela en la que estaban para muchos de esos niños. Y a sabiendas, a conciencia, ocultó la noticia del cierre de las escuelas para hacerla pública cuando ya no se podía reunir el compu, cuando no se podía hacer otro pay, para decirle a los papás con la tranquilidad más grande mira a ver qué haces con tu nena, mira a ver qué haces con tu nena, consíguete alguna escuela, yo te lo matriculo. En algunos casos la situación es realmente dramática. En Carolina estaba operando una gran escuela, la Lola Rodríguez de Tío, una escuela vocacional exclusivamente para jóvenes con diversidad funcional, jóvenes que allí tenían la posibilidad de desarrollar una destreza que les permitiera ganarse la vida. No hay una escuela parecida en todo el distrito, no la hay. Insustituible por naturaleza. ¿Y qué hizo el departamento? La cerró. Y a todos esos niños, estamos hablando de niños con trastornos dentro del espectro del autismo, niños con deficiencia intelectual, niños síndrome Down, niños con problemas específicos de aprendizaje, les dijo, pues mira lo que vamos a hacer. Yo tengo una escuela para nenes de corriente regular, tú vas a ir a esa escuela un ratito por la mañana para tomar los cursos académicos y entonces por la tarde te vas para otra escuela, también de corriente regular, para que ahí termines, si puedes, los cursos vocacionales, porque no se dan los mismos cursos vocacionales, de los cuales algunos de ellos estaban ya a punto de graduarse. Estas son cosas que lloran ante los ojos de Dios, porque no se trata solamente de que hay un derecho constitucional, de que hay un mandato estatutario, es que hay un elemento de responsabilidad social, hay un elemento moral. Y así, a través de toda la isla, cientos de niños un día se levantaron sin escuela porque al departamento le pareció que era la gran cosa que el anuncio de los cierres fuera por sorpresa y el que venga atrás que ree y papá y mamá que breguen y los nenes que se adapten. Hay niños, niños con trastornos del autismo, con trastornos dentro del espectro del autismo, para quienes un cambio de escuela es auténticamente traumático, que aún a veces el cambiar de maestro, el cambiar de salón puede significar un retroceso de años, de años en los que el Estado ha estado invirtiendo, a través de servicios, a través de educación, a través de maestro, y todo eso se hace salir de agua porque ahora todo es la crisis fiscal. Y la crisis fiscal es la excusa para todo. Pero la realidad es que lo que estamos viendo es la gota que colmó la copa. Lo que estamos viendo es el desenlace más dramático de una historia que venía desarrollándose durante muchísimo tiempo. Y hoy que aquí el señor presidente ha dicho que el Senado se va a convertir en el representante de los niños y las niñas, caramba, ojalá eso sea cierto. Porque es que también el Senado como institución y la Cámara de Representantes se prestan para unas cosas en la vista del presupuesto. El secretario de Educación y la secretaria asociada a preguntas mías dijeron, pero como quien dice cualquier cosa, que la merma en el presupuesto, que eso no iba a ser mella en los servicios. Gente, ¿alguien se cree que una división en crisis como Educación Especial encima le quita 53 millones y no va a pasar absolutamente nada? Eso es increíble. Estaban mintiendo y todo el mundo lo sabía. ¿Y qué hizo la Asamblea Legislativa? No hizo nada. Porque es que como estamos en la crisis fiscal. Y hoy, en la vista que se celebró esta mañana, en el pleito de clase de Rosalía Belé, pero su Departamento de Educación, 35 años el Estado defendiendo lo indefendible. La posición de esta administración no es ni un ápice menos intransigente y menos insensible que la anterior. Y allí estaban abogados del pueblo de Puerto Rico diciendo, no tenemos otra que negar servicios. Esa no puede ser la actitud. Porque es que es bien fácil en la campaña retratarse con muchos nenes. Es bien fácil visitar escuelas y decir, mira, wow, podamos la grama. Pintamos la escuela. Cuando allí hay niños que no están recibiendo los servicios a los que, repito, estamos moralmente obligados, moralmente obligados como país a proveerlo. Si hay un asunto en Puerto Rico que va a tener repercusiones a largo plazo, olvídense del tema de la energía y olvídense de la degradación. La educación es lo que hace a un país. Y nosotros estamos condenando a sabiendas, a sabiendas a unos niños que no van a tener los instrumentos necesarios para ser ciudadanos independientes, para ser gente que se valga por sí misma. Por eso yo espero que esta investigación se realuce de forma concienzuda y que no sea simplemente la documentación, la enumeración de los males que todos sabemos, porque si me dejan, yo le escribo el borrador de informe, yo digo, esto está pasando en dos escuelas. Eso lo sabemos. No necesitamos más de eso. Necesitamos que la Asamblea Legislativa, que para otros asuntos es tan presta a ejercer sus funciones fiscalizadoras, asuma de verdad, de corazón, con todos los recursos que tiene, esa responsabilidad de emplazar al Departamento de Educación, de exigir, de decir, esto es lo que nosotros queremos para el país. Escuelas públicas que se están cayendo en pedazos y niños que al día de hoy, al día de hoy, hay niños que no tienen un asistente que les permita ir a la escuela. Y dinero hay. Hoy estamos hablando de la Comisión para Investigar el Tema de Energía. ¡Qué bueno que apareció un cuarto de millón de pesos! ¡Qué bueno! Si aparece un cuarto de millón de pesos, tiene que aparecer dinero. Para que una niña sorda en Orocovis, que no puede ir a la escuela porque no tiene intérprete, que aparezca ese intérprete. Y que un niño con perlecía cerebral que no tiene quien lo traslade de un salón a otro, tiene que aparecer ese asistente. Y una escuela que el departamento no quiere pagar, pero que tampoco puede proveer los servicios, tiene que aparecer. Y yo espero que esta investigación sirva para abrir la puerta a un tema que es fundamental, que es esencial y que realmente me parece a mí, que si algo define a un país, si algo define a una sociedad, si algo define a las personas que se involucran en la política, es la voluntad y la sensibilidad que tengan para trabajar con sus niños más marginados y más necesitados. Son mis palabras.